La alianza militar entre Japón y Estados Unidos, el poderío nuclear de Washington y de Pekín, y las tensiones chino-niponas en el mar de China Oriental hacen de esta región la zona más peligrosa del mundo, según el analista estadounidense Conney Inan. En una entrevista con Erret el columnista Conney Inan, de Foreign Policy Infocus, proyecto del Instituto de Politología de Washington, sostiene que la población mundial debería estar realmente preocupada por los planes de Japón para defender sus intereses en la región, después de que esta semana el gabinete del primer ministro nipón aprobara, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una resolución para modificar la interpretación de su constitución de la paz. El objetivo de esta medida es poder combatir en el extranjero y defender a sus aliados, incluso si el propio Japón no es atacado. En ese sentido, Inan considera que Pekín tiene razón al mostrarse preocupado por esta maniobra burocrática de Tokio. Si tuviera que elegir una sola región, la más peligrosa del mundo, en este momento no sería Oriente Próximo o Europa del Este, sería al mar de China Oriental, comenta Inan. Creo que debería haber una preocupación global porque tenemos dos países muy poderosos, China y Japón, y Japón mantiene una alianza militar con Estados Unidos así que si se llega a dar algún tipo de desencuentro entre Japón y China, estaremos hablando de que dos potencias nucleares pueden llegar a desatar un enfrentamiento, advierte el experto. Cada vez que se logra un sistema de alianzas, siempre existe la posibilidad de que alguien haga alguna tontería, opina el experto, que se muestra preocupado por el hecho de que las guerras no siempre empiezan por el deseo de hacer la guerra, sino que radican más bien en las las alianzas de países, de tal forma que si alguien comete un error insignificante, de repente, ya todos se están tirando bombas unos a otros, conjetura Inan.